dígame marquillo para donde para donde cocate el niño mediano radio pero claro y usted puede ir pero mire son las 12 y media mire a la 2 y 32 tiene que estar aquí pero bueno está bien papá yo vuelvo más rápido que un rayo más pero ya usted sabe que no tenga yo que salí a buscarlo está bien oye pero un hombre como yo recogiendo basura es increíble y donde será que se quedan los trabajadores guau y a quién será que yo voy a mandar a votar esta basura o pero menos un muchachito niño van acá dígame usted quiere jugar conmigo solamente yo quiero que tu me gusta esta basura muchachos no la abra oí ah está bien hey va acá muchachito te voy a dar cinco pesos espérate no no que mi papá me da una pedra si yo lo cojo no pero un regalo tómalo no no está bien pero tu muchacho es raro y espérate que será lo que hay en esta funda y nadie me está viendo cuál es lo que hay aquí que colchita más bonita un guante me los vamos a poner y está versP deuces mira mi mano esta como loca pero qué le pasa a esta loca espérate y cómo esta mano hace eso ahí va loca pero pero suéltame yo sabía que ese muchacho estaba como medio raro suéltame me iba loca y no me va a soltar pero espérate estas manos como que tienen poder pero aguártense pero yo le dije a Martino que venga a las 12 y 32 minutos y ya son las 12 y 31 con 58 y que no ha llegado pero déjame ver si hay en la casa ese muchacho porque hay siempre un problema pero bueno yo siempre soñé con tener una mano loca vamos a ser amiguitos para siempre te voy a poner mano loca y somos amiguitos para siempre mira me está abueveciendo somos amiguitos para siempre mano loca te voy a presentar mi matica más linda mira esa es una mata de guayaba no me iba loca es para allá para que me tumbe una ella es buena loca pero que va a hacer con la vaina esa esa no se bota mira esa se come quiere pero nada más ese amiguito más nunca la habido pero si eres loco vamos para allí espérate pero mi papá me está esperando dame mi garo buena buena fea conseguí un amiguito papá ajá buen tineño yo quisiera saber donde está usted metido jugando con mi amiguito pero con cual amiguito porque yo no veo a nadie ahí mírelo aquí mi amiguito pero mire buen puñetero si agarra y se me quita ese guante y se me jinca ahí pero bueno dale dale usted si es malo dale amiguito esta va a ser nuestra despedida yo también te quiero adiós mi papá me dejó solo con un hombre que no sabe ni cuidarme porque no me castiga no me castiga pero espérate yo creo que ese hombre no ha llegado déjame ver el hombre ese no ha llegado voy a ver me voy a andar para allí chino dime maquilio dice mi papá que si tú me puedes cuidar por un momento está bien yo te voy a cuidar pero tienes que portarte bien está bien yo me porto yo me porto bien mira cuánto guineo pero tú puedes ser mi tío pero claro maquilio yo puedo ser tu tío porque tú eres mi tío chino para siempre espera te dame un segundito porque dejé una puesta y se me va a quemar quédate ahí cuídame esos guineos vengo de una vez espérate está bien tío yo me quedo aquí jugando con mi platanito guineo que guineo más bonito pero yo estoy aburrido yo me voy para donde para donde es mi amiguito cocón gracias a Dios que no se me ha quemado la bichuela pero te vayas con maquilio ya empezamos déjame ver si lo encuentro por aquí yo me llevo tosiendo y botando agua también ay mira un pedo amiguito yo tengo como como tres semanas y dos meses buscándote vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar entonces vamos a jugar ven él tiene que estar por aquí porque yo lo escuché lo escuché corriendo por aquí y cocote muerto de la risa atrás esa risa yo la conozco donde quiera que te metía déjame ver ah mira lo que yo estaba buscando esas son las huellas de la bota de él él tiene que estar por aquí porque está así para allá marquilio genial mira un pavo amiguito espérame espérame amiguito buen loco míralo allá donde están y anda con cocote yo lo sabía porque es que esa risa no se me sale de la mente déjame caer la trapa agarrarlo oye con la pared aquí te vamos a jugar tranquilo por el caldo que vamos a jugar vamos a jugar hay que dure más que los ojos cerrados se gana un coco sin pelar empieza tú ah está bien uno dos yo pues sí porque yo no tengo miedo de la oscuridad ahora dale tú está bien es mi turno voy a durar una eternidad ay marquilio mire para atrás mire buen loco yo no voy a perder no yo no voy a perder wikity ay marquilio que no que yo no voy a mirar y tú lo que quieres que yo pierda marquilio mire para atrás amiguito dile lo que le vas a decir yo te va juegando con él tú estás jugando con él sabes lo que te va a tocar ahora a mí me voy a dejar un cuidado y te voy a poner de castigo no vas a comer hasta que tu papá llegue camine para la casa ay amiguito ese loco le llaman castigado que sigue campando de la casa yo estoy haciendo una pluma que vuela tú verás cuando yo sea millonario me va a comprar un avión yo quiero un avión para volar por todo el mundo ¿de dónde sale que está Marquilio? que no lo ha visto hoy tiene que estar en su casa ah pero mira Marquilio allá Marquilio dígame señor ¿qué usted está haciendo? yo aquí haciendo una pluma voladora ¿usted me puede ayudar allí a barrer un terrenito que tengo? no, no, yo no puedo yo estoy muy ocupado con él pero no es de gratis yo le voy a dar 10 pesos está bien Marquilio pero yo no te he dicho donde hay terreno ¿y dónde está el sinfreno ese? el terreno mío es el que cuidaba su papá antes Román está, 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 está bien ¿y usted cree que yo soy loco? yo barría antes adiós bueno yo espero a ver con estos 10 pesos que yo me gané voy a comprar muchísimas, muchísimas mentas pero espérate ¿y dónde es que está el sinfreno del señor? déjame ver si es para acá a mí que es para acá yo sabía que no era polla es para acá que queda y si está hilando espérate pero aquí hay basura cuando viene a ver aquí el sinfreno del señor déjame verificar bien para acá déjame dejar la escoba aquí yo sabía que era para acá porque mira un palo ahí parado este palo está como loco déjame buscar la escoba para comenzar más rápido que nunca espérate espérate pero esa escoba no te va a llevar a mí ¿y qué la movió? si nadie ha cruceado por aquí va a ver a esa escoba yo quisiera saber que te dio permiso a ti para moverte de ahí a la 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 díame pero esa escoba está como loca vinió de para allá para acá y se trayó yo no voy a barrar con esa escoba esa escoba cree que yo soy muy loco yo no voy a barrar con eso no eso como que se mueve solo espérate pero ¿y qué movió esa escoba? ay Dios mío esa escoba como que se mueve solo mira como se está moviendo mira como esa escoba barrió todo eso déjame hacerme amiga de ella porque yo me hice amiga de un guante y de otra cosa déjame ver pero no es que está moviendo pero ella no se mueve nada déjame ver oye persona me quiero que iba por ahí con una escoba volando ay Dios mío yo me voy de aquí pero esta escoba cobre más rápido yo lo padecí ahí señor concha hermano ¿dónde es que está Maikile? yo tengo rato esperando yo conozco con los más señor usted sabe que esta escoba es mágica ¿cómo va a ser que esa escoba es mágica? si señor pues que esa escoba barra sola vuela y hace muchas cosas usted está quedando como loco pásame los 10 pesos y la escoba yo la estaba acechando dale dale yo que traba tengo 600 de escoba y más nunca me voy para buscar para un trabajo vuelo de la escoba hayация de ahí Gracias por ver el video.